¿Qué es exactamente el concepto One Health? El concepto One Health es un concepto realmente bastante novedoso, en el que se establece que todo está relacionado, que no somos compartimientos estancos, que la salud de los animales, por un lado, y la salud de los seres humanos, por otro, y la salud del medio ambiente, está totalmente relacionada. Todo está relacionado. De tal manera que, si no cuidamos las enfermedades de los animales, pueden ser transmitidas al hombre a través de lo que se denomina la zoonosis. Al revés, también, nosotros los seres humanos podemos transmitir animales, enfermedades a los animales. Y, por supuesto, hay algunos microorganismos causantes de enfermedades que pueden mantenerse en el medio ambiente. Y que, por tanto, todo esto está totalmente relacionado. Y es un concepto muy importante. y que ahora se incide, sobre todo, en la salud ambiental. Porque el ambiente puede ser un gran catalizador, un gran sistema de amortiguación de muchos de los problemas que podemos tener. Por tanto, hay que procurar un ambiente saludable, sano.